Hice un viaje yendo a Inglaterra a ver los jugadores argentinos que se están desarrollando allá, donde me junté en Londres con Gonzalo Tiese y Julio Farías, que se desarrollan en London West, estuve charlando con ellos, después me fui a Exeter, donde me encontré con Gonzalo Camacho y Mieres, y después terminé en Bath, donde estuve charlando un poco con los entrenadores de Bath, que los conozco mucho, y bueno, me entrevisté con Horacio Agulla y Eusebio Guineazú, y la idea era un poco charlar lo que venía haciendo con los jugadores de Francia, cómo había sido el año pasado, cómo era su actualidad en el club, y realmente cuáles eran los planes para este año, así que creo que fue muy positivo esa visita. Después de Londres volví el fin de semana a ver los partidos, estuve viendo el partido Bath contra Arle, Queens y London West con Northampton, y de ahí me fui a Toulon a hablar con Fernández Lobe, pasé por París, me junté con Felipe Contempomi, estuve viendo el entrenamiento hasta francés, y después me fui a ver el entrenamiento de Racing Metro, y charlando con los jugadores que se desarrollan en ambos clubes, y finalmente vine a Sudáfrica, no pude pasar por Teliza por un problema de aviones, pero estoy acá acompañando a los Pampas, que hoy tiene un partido muy importante para tratar de lograr su clasificación. Sí, lógicamente, acá ya el año pasado ha habido muchos jugadores de los Pampas que han tenido la posibilidad de jugar en la ventana de junio, y algunos de ellos han participado del Rugby Championship, y creo que este año es lo mismo, y es muy importante para nosotros el desarrollo de los jugadores de los Pampas, que son los jugadores locales, donde uno viene trabajando ya hace un tiempo, de verlos realmente jugar a un nivel aún mayor, con mayor intensidad, y después ver cuáles de esos jugadores pueden estar en el seleccionado mayor, enfrentando un poco todos los compromisos que vienen este año, llámese junio Rugby Championship y por noviembre. Sí, seguramente, Felipe es un jugador que está en actividad, y bueno, no hace falta hablar de lo que él implica para el rugby argentino, para lo que es como jugador, lo que es como persona, realmente sí, y creo que lo está haciendo de muy buena manera, volviendo de una lesión, por lo cual, lógicamente, es un jugador a tener muy en cuenta, y bueno, seguramente participe de las distintas actividades que se presenten este año. Mirá, para nosotros que Graham Henry vuelva a ayudarnos es un honor, y creo que desde que él terminó el año pasado, después del Rugby Champions, y seguimos en comunicación, viendo la posibilidad y la forma de que nos acompañe, y bueno, este año realmente va a estar todo el torneo del Rugby Championship, y es muy bueno, es muy bueno por estar con él, por capacitarnos de todos sus conocimientos, y además porque es una excelente persona que está muy abierta a tratar de ayudarnos, y creo que es importante tanto para los entrenadores como para los jugadores, por lo cual, sabemos que es un segundo año que vamos a estar con él, seguramente tratemos de sacarle cada vez más jugo a todos sus conocimientos y sus experiencias, y volcarlas a nuestro rugby y a nuestro equipo, fundamentalmente. El tema de seguir entrenando, yo ya lo he dicho públicamente, realmente va a ser una decisión que voy a tomar a fin de año, una vez que termine el año, más allá de que la Unión Argentina de Rugby necesite por ahí tomar la decisión antes, lo haré antes, pero hoy estoy concentrado en la actividad que se viene de este año, que es mucha y muy importante, por lo cual es un tema que hoy no lo tengo en la cabeza y que lo voy a evaluar recién a fin de año. Si la Unión Argentina de Rugby necesita implementarlo antes, bueno, tomaré la decisión antes, pero me concentro mucho en las actividades que se presentan inmediatas, que son los más importantes para nosotros. Sí, este año se presenta muy similar al año pasado, en el sentido de que primero está la ventana de junio, donde los jugadores del Rugby Championship, los jugadores de Europa que van a participar del Rugby Championship, no van a participar de la ventana de junio, por lo cual van a descansar. Y bueno, se presentará una nueva oportunidad de desarrollar otros distintos jugadores que están en Argentina, sumado a algunos jugadores de Europa. Después comenzará la preparación hacia el Rugby Championship y yendo a Pensacola y haciendo la misma actividad, muy similar a lo que fue el año pasado, continuando en Argentina con las semanas de preparación, jugando dos partidos amistosos para comenzar el torneo. Y queremos que la preparación es adecuada, como para poder llegar en un buen momento al primer partido con Sudáfrica, que realmente es muy importante para nosotros. Después vendrá la ventana de noviembre, que viene después de estar dos o tres meses juntos con el Rugby Championship. Seguramente habrá que evaluar en ese momento cuál es la realidad de los jugadores y también la situación en sus clubes, como ha pasado el año pasado. Pero creo que se vuelve a presentar una nueva oportunidad de jugar contra equipos del hemisferio norte, fuera de casa, que para nosotros cada uno de los partidos es muy importante y la afrontaremos con mucha seriedad y mucha responsabilidad. La última pregunta. ¿Crees que la Champions League va a ser más difícil este año que el último año? Sí, sí. Yo pienso que este año el torneo Rugby Championship va a ser más intenso y más exigente todavía. Tenemos la ventaja de saber un poco de qué se trata el torneo, pero bueno, de sacar las experiencias que nos tocó vivir el año pasado para poder volcarlas este año. Pero creemos que la intensidad de los partidos y lo que implica jugar este tipo de torneo, un partido atrás del otro, este año va a ser más duro todavía de lo que fue el año pasado. Y sabiendo que los equipos cada vez están mejor armados, por ahí el año pasado nos tocó jugar partidos contra un equipo de Australia que por ahí tenía muchos jugadores lesionados, un equipo como Sudáfrica que estaba en plena etapa de recambio, ni hablar de Nueva Zelanda que estaba en un acto de un altísimo nivel siendo los campeones del mundo. Pero creemos que este año esos equipos van a estar todavía en mejores condiciones, por lo cual es muy importante nuestra preparación y que los jugadores argentinos estén bien concentrados en jugar y en prepararse de buena manera para cuando lleguen los partidos.